Bueno, acaba de terminar una reunión técnica salarial. Nosotros hemos hecho una nueva propuesta que consideramos que es superadora de la anterior. De hecho, hemos llevado la oferta anterior que era de 750 pesos por cargo para compensar lo que los gremios dicen haber perdido durante el año 2016. La hemos duplicado en el caso del primer cargo, 1.500 pesos y 2.500 con el tope de los dos cargos. Pero además, también hay un hecho importante que es que hemos acortado la cantidad de tramos. Bueno, hay que olvidarse que cuando comenzamos las negociaciones estábamos hablando de cuatro tramos y hoy lo hemos llevado a dos tramos, lo cual exige un esfuerzo presupuestario importante para la Provincia de Buenos Aires. Hemos mantenido la cuestión del presentismo y seguimos pensando en hacer un acuerdo a tres años. Miren, después de 16 días de paro, yo creo que, y creé en nuestro gobierno, que esa instancia ha quedado agotada. Pero ha quedado agotada básicamente, y yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, porque si ustedes se fijan, no hay ningún gremio que ante cada propuesta que le hace la patronal, inmediatamente lancio una medida de fuerza, y además en este conflicto en particular han sido absolutamente desproporcionadas las medidas de fuerza.